Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Miembros de Radio Patrulla 105 Tarapoto auxiliaron a un motocarrista luego que delincuentes lo arrojaran de su vehículo en marcha para robarle su herramienta de trabajo. Delincuentes se hicieron pasar como pasajeros. Sucedió la noche de ayer. Policía de Bellavista intervino a una vivienda donde en medio del toque de queda celebraban la fiesta de 15 años de una jovencita. En el lugar encontraron a varias personas sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social obligatorio. Fueron trasladados a la comisaría y luego multados. Fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Abajato, encabezó esta mañana diligencias de allanamientos en Lima y Tarapoto por caso de corrupción que implica a la gestión de César Villanueve en el gobierno regional de San Martín, periodo 2007-2010. Durante la intervención fue detenido Juan Carlos Silva Dávila, quien fue asesor del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias. Gracias por ver el video.